¿Qué es la ciudad de Santo Domingo? La ciudad de Santo Domingo es un día histórico. Sin embargo, de los 158 municipios que tiene la República Dominicana, apenas 19, contando a Carolina, van a ser dirigidos por mujeres. En las pasadas elecciones del 2016 fueron 20 mujeres. Este año tenemos una alcaldesa menos. Ha sido un ligero descenso. Y ya no hay dudas en la sociedad de que hay mujeres muy capacitadas por todo el país, en diferentes áreas. ¿Por qué las mujeres seguimos sin avanzar en la política? Avanzamos como vicealcaldesas, avanzamos en algunos ministerios o direcciones generales del gobierno, del Poder Ejecutivo, pero las posiciones selectivas, a la hora de que la gente vote por las mujeres y las elecciones para dirigir sus localidades o las elecciones para ser representantes de sus circunscripciones en el Congreso. Ahí estamos lentas. Estas 19 mujeres, 10 del Partido de la Liberación Dominicana, 8 del Partido Revolucionario Moderno y una postulada por el Partido Reformista, tienen un gran reto porque a las mujeres siempre se nos exige más. Es hora de que confiemos en el liderazgo femenino. Muchas de estas alcaldesas son alcaldesas reelectas, que ya conocen sus demarcaciones, que ya conocen la administración municipal y que han demostrado de qué están hechas. Esperemos que dentro de cuatro años la historia sea diferente, que no estemos contando una alcaldesa menos, sino que cada vez avancemos más en estas 158 municipalidades que tiene el país, que las mujeres ocupen más poder, que los hombres nos permitan ir con ellos, hombro con hombro, en la administración municipal. Mis mejores deseos para estas alcaldesas, que muestren nuevamente de qué están hechas las que fueron reelectas y las que van por primera vez a estas posiciones, no defrauden a sus comunidades. Ustedes han abierto camino para las que vienen detrás y de ustedes depende que podamos seguir avanzando. ¡Suscríbete al canal!